Los hoteles de Manhattan suelen ser bastante caros y a veces para rebajar el precio es necesario salir de la isla, así que os voy a enseñar el hotel en el que me estoy alojando en Long Island City. La habitación como veréis es enorme, mide 22 metros cuadrados y como he dicho antes está alojado este hotel en Long Island City. La cama es extra grande y es súper mega cómoda, una de las más cómodas en las que he estado. Tiene cuatro almohadas, luces aquí detrás y algo importante para mí es que aquí tiene tanto enchufes USB como normales. El barrio la verdad es que no es demasiado atractivo y la verdad es que estoy pensando sobre esto y no lo recomiendo a personas que no hayáis viajado nunca a Nueva York porque os conozco y os vais a asustar. Es una zona bastante industrial, hay naves y viviendas sociales. Es súper tranquilo, es súper seguro, pero sé que el aspecto pues no es de lo más agradable. Este hotel está tan solo una parada de Manhattan y como podéis ver tiene absolutamente de todo. Está muy bien el escritorio, la nevera para colocar la maleta que eso es fantástico y una tele que ni he encendido. A ver qué más os puedo enseñar, ya habéis visto el butacón y no os digo el precio porque el precio cambia en función de la época en la que vengáis. Además este es un hotel que es nuevo, hará como unos 5 o 8 meses que está abierto nomás. Como veis el lavabo es enorme también, está súper bien, no te lo dejan cada día, si te lo acabas sí que te reponen, pero si no lo acabas por un tema de economizar, por decirlo de alguna manera. Sobre todo el tema de recursos, porque hay hoteles por ejemplo que te los cambian sin haberlos tan siquiera comenzado. Lo que he dicho, es muy grande el lavabo, estos tamaños no son habituales de encontrar en Manhattan, está francamente muy bien. Yo creo que el buen precio que tenía este hotel era debido a que era básicamente muy nuevo, pero no tengo ningún tipo de duda que en breve lo subirán de precio. Ay que se me olvidaba ya, el armario. Tiene bastante capacidad, tabla de planchar, plancha, caja fuerte y utilizado, espacio para guardar cosas y precios suficientes. Y otra cosa importante que tenía este hotel, que para mí es totalmente secundaria, porque normalmente cuando incluyen el desayuno el precio superior a otros que no incluyen, y a mí personalmente me gusta poder escoger dónde voy a desayunar cada día, pero en este caso este hotel no solamente era más barato, bastante más barato de los que había en Manhattan para mis fechas, sino que además incluía el desayuno. El desayuno estaba muy bien, suficiente por supuesto, todo estaba muy rico, pero dijéramos que no es demasiado mediterráneo. No había demasiada variedad y al final se hacía un poco monoto de desayunar, pero claro, teniendo en cuenta de que está incluido en el precio, además es más barato que otros hoteles, pues salía muy a cuenta quedarse aquí. Así que nada, espero que os haya ayudado este vídeo y ya me encontráis a venir. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!